En mi pueblo se dice que cuando la muerte viene, se lleva de tres en tres. Y es un hecho real, que cada que muere una persona, es seguro que en la misma semana morirán dos más. Eso ha pasado siempre, y solo ha habido muy pocas excepciones. Hace varios años mi mamá me contó que cuando estaba recién casada, y mi hermana mayor tenía como dos años, vivían con mi padre en una casa muy vieja en la antigua zona del pueblo. Un día murió un anciano en el pueblo, pasó el velorio y el entierro, y la noche siguiente mi mamá se despertó con los llantos de mi hermana y fue a atenderla. Dice que eran como las dos de la mañana, cuando escuchó a un señor cantando. Al principio no entendía que era lo que cantaba, pero la voz se escuchaba cada vez más cerca, como si el señor viniera bajando a la calle. Cuenta que la voz era ronca y grave, como de un anciano. Entonces fue que reconocí el canto, era El Alabado, una canción muy sombría que se canta en los velorios y entierros, y que solo es cantada por hombres. Supuso que sería un señor borracho, y volvió a dormir. Al día siguiente murió un vecino, ya era un anciano de casi ochenta años. Esa noche mi mamá volvió a escuchar el canto de El Alabado, pero ahora lo cantaban dos voces distintas, y escuchó los pasos de dos personas bajando a la calle mientras cantaban. No quiso asomarse a ver. A la mañana siguiente, ya se comentaba en el pueblo sobre los cantos de la noche anterior, y había gente que aseguraba que los que cantaban eran los señores que recién habían muerto, y que estaban esperando el tercero para irse. Los días pasaron, y cada noche se escuchaban a los señores cantando El Alabado. Caminaban por la misma calle, desde la calle Libertad hasta el panteón. Mucha gente los escuchó, pero nadie se animaba a salir a verlos. Entonces, el tercero murió. Un anciano que vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, justo un día antes de que se cumpliera la semana predicha. La gente respiró aliviada, porque sabían que todo había acabado, y que nadie moriría en un buen tiempo. En la noche después del entierro del tercer señor, se volvieron a escuchar a los señores cantando El Alabado. Esta vez eran tres, y venían en la dirección opuesta, del panteón hasta el final de la calle Libertad. En esta ocasión, mi mamá se asomó por la ventana, y vio a tres ancianos. Cada uno portando una veladora en sus manos, caminando por la calle, y cantando hasta perderse de vista. Hasta el día de hoy, siguen otras personas a la vez.